En 1973 los militares no podían manejar más la situación en Argentina y ellos mismos comienzan a buscar el regreso de Perón. Perón estaba exiliado por 18 años, hubo 5 golpes de Estado en el medio, incluyendo golpes de Estado de militares a militares. Había bajado el consumo al 68% del PBI. Los militares de nacionalistas o liberales, la Unión Cívica Radical y la Unión Cívica Radical Intransigente aumentaron el gasto público en ausencia de Perón en más del 34% con respecto a 1956. El 16 de septiembre, desde la Escuela de Artillería de Córdoba, el general Eduardo Lonardi inicia un alzamiento militar a gran escala. Comienzan 10 años de dictaduras militares y democracias condicionadas. Comienzan a evidenciarse las luchas internas entre los militares golpistas. Lonardi es obligado a renunciar y su lugar es ocupado por Pedro Eugenio Aramuru. Se propone volver al país previo a 1945. Acaba con una constitución que ha establecido los derechos del trabajador, los derechos del niño, de la ancianidad, la estatización del comercio exterior, la nacionalización de los recursos naturales, la estatización de los servicios públicos y el voto directo. A principios de 1957, la Revolución Libertadora intenta crear las condiciones para una posible salida democrática. Frondizi llega al poder, el nuevo ministro de Economía y Trabajo es Álvaro Alzogaray, que ni bien asume, devalúa la moneda, congela los salarios y reduce el control del Estado sobre la actividad privada. Hay que pasar el invierno. Esta es la realidad triste, pero histórica que deben conocer todos los argentinos. Estamos viviendo de los préstamos extraños. Pero pasa el invierno y las promesas de mejora de la economía no llegan. Todo lo contrario. Aumenta el costo de vida, se congelan los salarios y el despido de miles de trabajadores públicos provocan un paro general con un acatamiento masivo. Frondizi tuvo una arriesgada decisión. Levantar la proscripción del peronismo para las próximas elecciones provinciales. El peronismo se impone en nueve provincias, incluyendo la de Buenos Aires, y profundiza el malestar de las Fuerzas Armadas. Frondizi es detenido y trasladado a la isla Martín García. En su reemplazo asume sorpresivamente José María Guido, el presidente del Senado. Como ministro de Economía asume nuevamente Álvaro Alzogaray. Aumenta los impuestos y toma nuevos créditos externos con el Fondo Monetario Internacional. Con apenas el 25% de los votos, el presidente elegido, Arturo Ilia. El débil gobierno de Ilia es interrumpido por la llamada Revolución Argentina. Como los anteriores golpes, los militares destituyen al presidente y cierran el Congreso. Pero esta vez, dan un paso más. Obligan a renunciar a toda la Corte Suprema de Justicia y crean un estatuto que reemplaza la Constitución. Sus primeras medidas económicas son reducir al personal estatal, cerrar miles de kilómetros de vías, congelar salarios y suspender las negociaciones colectivas de trabajo. La sola llegada de Perón hizo que en tres años Argentina creciera el Producto Bruto Interno alrededor del 11%. Vemos entonces que durante el periodo peronista 45-55, el PBI per cápita argentino era mayor que el promedio de Europa como porcentaje del Producto Bruto Interno per cápita de Estados Unidos. Desde el golpe de 1955, esa situación se revierte y se convierte en un desastre de vuelta. De nuevo en 1975, previo al golpe de Estado hasta 2006, se pierden alrededor de 30 años y Argentina entra en un estancamiento y una decadencia fenomenal posperonista.